¡Qué alegría tan grande! ¡Ajá! ¡Epa! ¿Cómo estás, compa? ¡Qué alegría, hermano! Igualmente, compa, ¿cómo estás? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy es viernes, tú sabes, mi día favorito. Así que no, yo me quejo. ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias. Quiero empezar por darte las gracias que haya tenido el detalle de que nos reunamos hoy. Así que hoy, pues, vamos a tener la oportunidad de conversar contigo y conocer un poco más sobre tu vida. Me ha escrito, bueno, una de las alegrías más grandes es que desde que anunciamos, pues, puse el banner de que íbamos a estar contigo. Pues, mucha gente me ha escrito para contarme, pues, cómo se sienten con respecto a ti. Muchos de ellos venezolanos que quieren expresar lo orgulloso que están de ti, cómo se siente, cómo tú lo estás representando en todo el mundo. Así que, pues, qué alegría tener invitado como tú. Entonces, fíjate, ya está empezando a conectarse la gente y poco a poco tendremos más y más personas aquí con nosotros y, obviamente, la gente que nos está viendo a través del diferido de hoy. ¿Y por qué no empezamos un poco y nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién es Jorge Glenn? Rápidamente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Antes de que empecemos, entonces, con nuestro programa de hoy. Bueno, este, yo soy de Cumaná, del Estado Sucre, de allá es toda mi familia, aunque algo que no sabe mucha gente, mi mamá estudiaba en Barquisimeto, estudié en Barquisimeto, y yo nací en Barquisimeto. Oh, fíjate. Sí, es una sorpresa que casi nadie sabe, pero realmente, claro, como a los que un año, cuando tenía un año, quizás menos, no sé, ya mi mamá se regresó a Cumaná y toda la vida he vivido en Cumaná y toda mi familia está allá, todos mis amigos. Entonces, ha sido bien chévere porque he conocido una ciudad preciosa, llena de historia, llena de gente buena, que, bueno, que me genera muchísima nostalgia a diario, porque ahora estoy afuera. Toco el cuatro principalmente, que ha sido mi instrumento desde que estoy pequeñito. Es más, yo creo que por ahí hay una foto que no la he rescatado, pero la vi hace poco, en donde estoy en un mecedor, el mecedor de mi abuelo, cuando tenía como, no sé, como dos años, con un cuatro en la mano ya, y siempre he tocado cuatro, siempre me ha encantado este instrumento, y siempre lo he tomado como un hobby, como algo para divertirse, para los fines de semana cantar y disfrutar con la familia y con los amigos, y resulta que me ha dado muchas buenas sorpresas, muchas buenas historias, muchas experiencias bonitas, porque me di cuenta de que con un instrumento que es de nosotros, tradicional, que está guindado en casi todas las casas de Venezuela, de alguna manera, con ese instrumento, si se pueden hacer cosas internacionalmente, puede ser un instrumento que esté a la altura de otros instrumentos, como el piano, y como el violín, como otros instrumentos más. Entonces, yo me siento realmente privilegiado de poder ser cumanés, y poder tocar este instrumento tan bonito, y ser de Venezuela. Oye, qué bonito, muchas gracias, Jorge, de verdad, por tomar. Sé que muchos de nosotros nos pusieron con un instrumento a que lo aprendiéramos, y nosotros no lo aprendimos, así que tú eras más disciplinado que nosotros. Pero mira, aquí están varias personas que nos están saludando, aquí, entonces mira, está Jorge Luis Buendía, el amigo Jorge Luis Buendía, que está haciendo poemas cantados desde allá de Cumaná, un saludo a Jorge Luis. Mi compañito, buen día, un abrazo a todos. Mira, mi tío Omar Moreno nos está saludando desde Costa Rica, Nildred Fayate, de Miami. Es el primo, un abrazo. Ajá, tenemos a Yudé Gómez desde Cumaná, saludándonos, Tortas Mari, mira, imagínate, aquí está Mari Ángel, Juan, está Juan Fernández de Finance Venezuela, qué lindo, La Balandra, Restaurantes de Cumaná, saludándonos. Mucha gente, pues, aquí que te está enviando saludos, arriba los Cumaneses, te dice Jorge Luis, buen día, ¿no? Y bueno, muchísimos saludos, pero obviamente no va a dar tiempo verlos todos. Y te quería comentar... Ahí está mi pana, ahí está Luis Natura, un abrazo, compadre. Ajá, compadre Luis Natura, eso, que es el músico también. El famoso, el famoso ex-gordo Natura. Aquí tenemos a Yolanda Buendía. Mira, tú sabes, Jorge, que cuando anunciamos, pues, que íbamos a estar contigo, tanta gente nos escribió, y te quiero leer unos saludos rapiditos desde la familia, de mi familia Guarache. Entonces, Fernando Guarache, Chópite, te dice que es el papá de Fernandito, Daniel y Gerardo, que muchos de ustedes conocen ahí. Te dicen, qué emoción sentí al ver este anuncio. Jorge es como de la familia, es de la casa. Él nos llama tío, es un carajito con un corazón que no le cabe en el pecho. Es el propio Cumanesi, es el chao para adelante, ¿no? Qué lindo. Qué bonito. Un abrazo enorme a los tíos, a la familia Guarache, que siempre han estado por ahí, cerca de mi familia. Somos como familia también. A Gerardito, siempre estamos en contacto. Así que, bueno, mucha gente buena. Saluda a Paula, también que está conectada por ahí. Un abrazo a te, Paula. Mira, tú sabes que mi hijo lo que escucha es puro jazz, y cuando vio el banner, me escribió, me dice que, que qué emocionante, que te diga que él es uno de tus fans, ¿no? Así que tienes... Ay, tan chévere. Vándonos un abrazo. Vándonos un abrazo. Vándonos parte de Minnesota, imagínate, ¿no? También te, vamos a ver, te mandan saludos aquí, Lupe de Guarache, que te dice, mira, cuando, por estar empezando, venía bastante acá Margarita, tuve la oportunidad de tenerlo en mi programa de radio, le tenemos un cariño. Qué lindo, ¿no? Ok. Sí, qué lindo. y así, muchos saludos. Eduardo Urosa, te envía un saludo también, y Eduardo Urosa, que está con el grupo de Renacimiento, también uno de tus seguidores. Ellos están, ellos están aquí en Colombia, con Renacimiento, tratando de arrancar. Así que, bueno, lo que, si tienes contactos ahí en Colombia, para que ayudemos a esa otra... Claro que sí, siempre, siempre, por ahí pendiente, seguro que sí. Escríbeme, y además así escucho lo que están haciendo, y estamos ahí en contacto. Buenísimo. Ok, entonces, a lo que vinimos hoy, fíjense, nosotros, yo acá estoy, para los que no me conocen, yo soy Luis Moreno, nosotros, yo estoy aquí en los Estados Unidos, soy un venezolano, un kumanés también, que me viene a los Estados Unidos hace muchísimos años, y lo que estoy haciendo ahora, es que trabajo en la parte de entrenamiento, hacia el liderazgo, yo trabajo en compañías y organizaciones, donde yo entreno su personal, en liderazgo basado en lo humano, liderazgo centrado en lo humano, y la inteligencia emocional. Entonces, lo que quiero hacer esta noche, es compartir con ustedes, de una manera bastante sencilla, lo que es la inteligencia emocional, los cinco componentes más importantes, y lo que quiero entonces, es que hablemos hoy con Jorge Glemm, sobre la aplicación de la inteligencia emocional, en la música, tenemos una pregunta aquí esta noche, si hay algún tipo de conexión, entre la inteligencia emocional, y la música, así que, qué alegría que tengamos a Jorge hoy, entonces fíjense, rápidamente, la inteligencia emocional, yo sé que muchos de ustedes, saben bastante sobre eso, para los que no sepan, es la habilidad que tenemos, de poder conocernos, a nosotros mismos, y entender nuestras emociones, y manejar nuestras emociones, de manera que podamos tener mejores, relaciones personales, con otras personas, la inteligencia emocional, tiene cinco componentes, y esta noche vamos a ir uno por uno contigo, a Jorge, para ver la relación con eso, y el primer componente, es la auto evaluación, la auto evaluación, es la capacidad que tenemos, de vernos desde afuera, hacia adentro, o sea, que entendamos quiénes somos, como personas, cómo nos presentamos, ante los demás, qué es lo que decimos, ¿no? Que es muy importante, y pareciera algo básico, pero no todas las personas, pueden verse desde afuera, hacia adentro, entonces, el componente número uno, de la inteligencia emocional, es la auto evaluación, el segundo componente, es la auto regulación, la auto regulación, es la habilidad que tenemos, que una vez que nosotros entendamos, a nosotros mismos, y entendamos nuestras emociones, que tengamos la oportunidad, y la capacidad, de poder manejar, nuestras emociones, ¿no? Es la auto regulación, la tercera, es la parte de automotivación, hay algunos autores, distintos autores, tienen términos distintos, pero en general, la auto motivación, que algunas personas dicen, la autogerencia, o la auto agencia, es la habilidad, que tenemos, de motivarnos, a nosotros mismos, ustedes pueden ver, que las personas, más famosas en el mundo, no necesitan, que otras personas, les estén diciendo, mira, tienes que hacer esto, sino que ellos mismos, encuentran dentro de sí, la energía, y la motivación, y esa fuerza, y esa alegría, para poder lograr las cosas, ¿no? La cuarta, el cuarto componente, la inteligencia emocional, que es uno de mis favoritos, y doy todo un módulo completo, es la parte de la empatía, y vamos a hablar esta noche, un poco más de empatía, y la final, y la quinta, es las habilidades sociales, que es, la habilidad que tenemos, de interactuar, con otras personas, entonces, lo que quiero hacer contigo, esta noche Jorge, vamos a pasear, con tu ayuda, me hables de tu experiencia, en la parte de la música, cuál ha sido, crees que sí, influye, no influye, es importante, no es importante, qué es lo que tú has visto, entonces, vámonos con la número uno, que es, la auto, autoconciencia, autoevaluación, vernos a nosotros mismos, entonces, la primera pregunta para ti, te puedes tomar todo el tiempo que quieras, es, como músico, es importante que tengamos, esa autoconciencia, autoevaluación, que nos veamos, a nosotros mismos, quienes somos, totalmente, sí, como músico es importante, porque, te ponen un sitio, en el que, empiezas a comprender, que en la música, no hay necesidad, de, de ser mejor, que otros músicos, porque estamos haciendo arte, cuando tú comprendes, que lo que estás haciendo, no es, no es una, no es, directamente, buscar ser mejor que otros, sino que, más bien, estás desarrollándote a ti mismo, con todas las referencias que tienes, con todas las cosas que haces, a diario, con toda la gente que conoces, con todas las, las acciones que, que tomas, con todo eso, creas la música, eso es lo que te da personalidad, y esa personalidad, es tal cual, o sea, no hay una personalidad mejor que otra, sino que hay personalidades distintas, eso es lo que, eso es lo que pasa con la música, entonces, creo que la autoevaluación, más que evaluarte, para ver qué tan rápido llegas, o qué tan, qué tan fuerte tocas algo, creo que es más de conocerse a sí mismo, y tratar de que cada nota que uno haga, y cada vez que uno se monte en un escenario, lo haga consciente, de que lo que uno está haciendo, lo está haciendo como una personalidad musical, eso pasa un poco con la música que uno escucha, con la gente que uno conoce, y como te decía, con las acciones que uno toma a diario, ¿no? Oye, qué lindo, me encantó eso que dijiste, no hay necesidad de ser mejor que otro, ¿no? Fíjate, cuando tú te conociste a ti mismo, a través de la autoevaluación, tú eres una, yo te escogí, porque tú eres una persona que tiene un nivel de empatía, un nivel de inteligencia emocional bastante alto, yo pienso que tú te autoevalúas, y te ves desde afuera hacia adentro, ¿qué aprendiste cuando conociste a Jorge Glem? ¿Quién es Jorge Glem desde afuera hacia adentro? Bueno, hay muchas etapas, en las que uno, una, cuando uno justamente está en ese proceso, en el que tú ves que otros tocan cosas más difíciles de lo que tú lo haces, o les suena más limpio, entonces tú dices, bueno, yo tengo que estudiar para que esto me salga perfecto, entonces claro, estudias, pero al momento de estar en una tarima, tú nunca tratas de hacer todo perfecto, porque pierdes esa empatía contigo mismo, o sea, estás tocando un instrumento, cuando la música es al contrario, el instrumento es el que te toma a ti, como parte de él, entonces uno se debe dejar llevar por la música, y no pensar que uno tiene la música agarrada con un lazo, ¿sabes? Entonces, al principio es un poco eso, vamos a tocar, bueno, vamos a quien toca más rápido esto, vamos a quien hace esto, de esta forma, pero cuando empiezas a comprender que la música es una cuestión más de conexión, de sentido, yo particularmente, yo diría, yo creo en Dios, y soy, de alguna forma, bueno, soy católico, bueno, como siempre lo hemos sido, pero es que yo siento que, particularmente, como yo no he visto, yo no he visto a Dios, y yo creo en Dios y todo, pero yo sé que es una energía que va por encima de mí, y que a diario trato de rendirle respeto, de ser responsable con esa energía, al final yo creo que Dios es la música, a mi forma de verlo, o sea, si Dios tiene diferentes nombres, para mí, yo le pondría música a mi Dios, y eso es muy bonito, porque cada vez que tú vas a tocar, sabes que lo tienes que hacer con responsabilidad, no para demostrarle a otros lo que tú puedes hacer, sino porque tienes la responsabilidad de que si eres músico, debes hacer arte desde el corazón, y no desde las manos, y no desde, solamente desde el cerebro, entonces creo que, creo que es bien importante cuando uno empieza a conectarse con esa parte de la música, porque, porque ahí es donde verdaderamente entra ese gran universo del arte, y hay muchas cosas por desarrollar todos los días. Oye, qué interesante, fíjate Jorge, que tú, en lo que tú estás diciendo, y quiero aclararle a la gente, que no, esto no es un set up, nosotros no practicamos esto, ni nada, porque no hay libreto, y interesantemente Jorge, tú tocaste varios puntos, que son parte de nuestro entrenamiento, en la parte de conexión, nosotros hablamos bastante sobre eso, y la parte de que es lo que es el flow de las cosas, no es la fluidez, dejar que las cosas vayan pasando, y tener esa conexión, y que no sea algo tan tan ensayado, me encantó eso, fíjate, ya vamos a pasar para la segunda, para el segundo componente, que es la autorregulación, pero antes que hagamos eso, tú hiciste un comentario, en otro live que tuviste, que a mí me gustó mucho, donde tú hablabas, de que a ti se te hacía fácil saber, o sea, o que tú podías saber, cuando un músico ya, tú sabes, había alcanzado, digamos, la fama, había logrado, y los músicos que todavía no, lo habían logrado, y parte de lo que tú explicabas, en ese entonces, era esta idea, de que el músico, que ya logró, alcanzar, tú sabes, cierto, éxito, está más tranquilo consigo mismo, y se siente que ya, tú sabes, está más seguro, no tiene ese tipo de inseguridades, mientras que, el músico nuevo, el que viene, el que quiere volverse famoso, y todas estas cosas, está un poco más, tú sabes, a la defensiva, está inseguro, quiere que, entonces cuando va a un escenario, la persona quiera asegurarse, de que es la, tú sabes, tiene su tiempo, y su cosa, y eso me pareció bien interesante, ¿quieres comentar un poco, sobre eso? Sí, es que uno lo, o sea, la fama no, quizás la palabra fama, es un poco rara, porque, porque, ser famoso, es que, que te reconozcan en la calle, o que escuchen todos tus discos, o que seas un, un líder en ventas, en, discográficamente hablando, quizás eso es ser famoso, pero yo creo que, que la meta, es conseguir un momento, en el que tú estés en paz, contigo mismo, en el que no necesitas, demostrarle nada a nadie, sino que, que tú interiormente sabes, que lo que estás haciendo, te hace feliz, y, y necesitas seguir haciéndolo, para seguir siendo feliz, de hecho, eso ayuda muchísimo, a otros, a otros aspectos de la vida, una de las, de las cosas que, que yo creo que, que más me gusta de la música, es el hecho de que, de que cualquier, cualquier sentimiento, sea bueno, malo, rencoroso, de odio, de lo que sea, o de muchísima alegría, lo que sea, yo, yo, en mi caso, yo voy, y busco el cuatro, y me pongo a tocar, cuando tengo mucha alegría, me pongo a tocar, cuando tengo rabia por algo, me pongo a tocar, cuando tengo tristeza por algo, me pongo a tocar, y eso al final, siento que se transforma en energía, se me quita a mí, un poco, baja un poco, esos niveles, y, y eso se transforma, en una energía bonita, que a otros, les llega de otra manera, no les llega con rabia, no les llega con, con nada, entonces, siento que es una manera muy, muy chévere de, de conectarse con uno, de saber que, que en la música, uno consigue muchísimas respuestas, que no, que no consigue, teniendo una acción, con ese, con ese sentimiento que uno tiene, porque, todos nosotros tenemos sentimientos de rabia, en algún momento, de, de cualquier tipo de, de, bueno, de estos sentimientos distintos, ¿no? Entonces, es, es chévere saber, por dónde canalizarlos, y por eso yo le agradezco tanto, la música diario, que me tenga, o sea, yo me siento que soy demasiado privilegiado, porque no mucha gente tiene, un, un canal, en donde, en donde, o sea, uno tiene un sitio, en donde canalizar todas esas cosas, que sienten, Fíjate, Jorge, de verdad, o sea, yo te voy a invitar a que vengas a dar el entrenamiento conmigo, porque, hablando de muchas de las cosas que hablamos realmente en nuestras sesiones, fíjate, hablaste del agradecimiento, y la generosidad, y voy a volver, y vamos a hablar de eso un poco, fíjate, que interesantemente, ya tú empezaste a hablar del componente que te quería hablar, que era la autorregulación, ¿no? Y la autorregulación, me encanta lo que tú dices, que cuando, cuando tú puedes, incluso, detectar que estás sobrecargado de una, de una energía negativa, digamos, de rabia, tú puedes controlar eso, y bajarlo, a través de, o sea, drenarlo a través de la música, ¿no? Y fíjate que, aquí tenemos a mi tío Omar, que te está escribiendo desde Costa Rica, y te dice, la música, es uno de los detonantes emocionales de mayor impacto, para bien y para mal, es indispensable, el desarrollo de la inteligencia emocional, tanto del artista, como de sus fans, entonces me encanta, fíjate que, que mi tío Omar, que es un experto también en inteligencia emocional, nosotros hacemos mucho trabajo, y entrenamiento juntos, él habla sobre la idea de poder drenar, o sea, las personas que están bravas, una persona brava realmente, una persona que está sobrecargada de energía negativa, y necesita drenarlo, y muchas personas no saben cómo drenarlo, entonces nosotros hablábamos de cómo drenar la energía negativa, a través de la naturaleza, puede ser yo, por ejemplo, cuando estoy preocupado, angustiado o algo, yo me pongo a lavar los platos, porque en lo que mis manos tocan el agua, entonces el agua en mis manos me calma, y algunas personas se quitan los zapatos y las medias, y caminan sobre la grama descalzo, y a través de ese contacto con la naturaleza, hay un drenaje del exceso de energía negativa, y en tu caso, me parece fascinante que tú puedas drenar esa energía, a través de otra cosa tan natural como la música, así que yo pienso que ya respondiste ese segundo componente, y vamos a movernos entonces al tercero, fíjate, el tercer componente es la automotivación, la automotivación es esa gasolina, ese gasolio, esa cosa que tenemos desde adentro, que nos mueve, que nos lleva a hacer las cosas, que nos hace que no necesitemos de nadie, para que logremos lo que logramos, y fíjate que en tu caso, y quiero felicitarte Jorge, porque te has ganado en la parte de los Grammy, que es algo tan prestigioso, y tú nos has representado muy bien a los venezolanos, ganándote un Grammy, has sido nominado varias veces, a ti nadie te dijo, que mira Jorge, tienes que irte a ganar un Grammy, pero tú mismo con tu propio amor, con tu dedicación, con tu trabajo, y tu disciplina, eso te llevó a que estas organizaciones te reconozcan, y te den a tu Grammy, y otros reconocimientos muchos que has tenido, quiero que me cuentes un poco sobre eso, ¿de dónde te sale esa fuerza, esa motivación, esas ganas de hacer las cosas? Bueno, si supieras que más bien esto, o sea, yo nunca me creo en ninguna de las cosas que, o sea, las disfruto mucho, pero no me las termino de creer, no es algo que, que yo sienta como que ya llegué hasta aquí, o sea, esto es una meta, o sea, es una meta ganarme un Grammy, o sea, nunca, nunca de verdad estuvo, en mis metas, pues en mi desarrollo, como para buscar eso, lo que sí hacía era, y que es lo que he hecho siempre, es tocar por disfrutar, gozar lo que estoy haciendo, y tratar de hacer las cosas con la mayor calidad que pueda, porque creo que, que lo hablaba al principio, la responsabilidad que uno tiene cuando es músico, es muy alta y es muy grande, entonces, al principio lo que siempre buscamos es, mira, cómo puedo hacer que lo que yo escucho, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando llegaron los iPods, porque llegó muchísima música de todas partes del mundo, y todo lo uno lo tenía a la mano, y escuchaba música de todo el día, y empecé como a ver, oye, pero me gusta este, esta, esta armonía del jazz, entonces eso, de verdad, con eso armonizaba algo del, del joropo oriental, o de repente me gustaba un ritmo africano, y lo ponía dentro de un menengue venezolano, entonces empezaba como a recibir música de muchos sitios, y lo que me gustaba sobre todo era buscar la manera de poder plasmar todo lo que estaba escuchando, todo lo que estaba recibiendo, pero lo hacía por estar feliz, por pasarla chévere con la música, entonces empezaron a llegar estos reconocimientos que lo que te dicen es, o sea, es eso, es un reconocimiento, no es, yo siento que no es un, es un premio, como tal, sino es, es un reconocimiento que te dice, oye, chamo, que fino es lo que estás haciendo, nos gusta, y a los miembros de la academia, nos gustó lo que hiciste en este disco, o sea, ser un ganador de Grammy no significa, que ya llegaste a la meta, no, o sea, eso fue un disco que tú hiciste durante un año, ahora, ¿cuántos discos más tienes que seguir haciendo, para seguir convenciendo, o por lo menos seguir, diciéndole a la gente, mira, sigo haciendo cosas distintas, te gusta esto, oye, si esto me gustó, no, mira, pero hay otras personas que están haciendo otras cosas distintas, entonces, ya es una responsabilidad de seguir, de seguir y seguir y seguir, año tras año, tratando de hacer cosas que a la gente le guste, que la gente disfrute, pero además que disfrute uno mismo, entonces, que, yo creo, creo que eso, el Grammy lo que ha hecho es, de alguna forma decir, es como un espaldarazo que te dice, mira, vas bien, ese es el camino, por ahí va la cosa, sigue inventando, sigue haciendo, que por ahí es, y eso es muy, la gente está, la gente está de acuerdo contigo, tenemos varios comentarios acá, que están llegando, Armando Luis Fallate, dice, el ser humano es feliz, cuando trabaja, ejerciendo lo que sabe hacer, y lo que le gusta, ¿no? qué comentario tan lindo, tenemos a mi tío Omar, otra vez, dice, el artista exitoso, debe cuidar su ego, y puedes comentar un poco sobre eso, más adelante Jorge, y cultivar la humildad, como componente básico, de sus habilidades, y relaciones personales, y me gusta mucho eso, la parte de la humildad, entonces mira, y aquí me llegó un comentario, te escribe, Erika Silva, te dice, yo no conocía a Jorge Glenn, pero escucho, y busco muchas canciones de él, donde está con otros artistas, me encanta, cómo toca ese cuatro, y cómo proyecta su amor, y su emoción por la cultura, y el folclor cumanés, me encantaría escucharlo, oye, qué lindas las cosas que te están diciendo Jorge, de verdad, te felicito, mira, fíjate, aquí tenemos una pregunta, que nos hacen, hay varias preguntas además, este, mira, aquí te dice Jorge Buendía, te manda decir, no, mi mamá y mi hermana, están aquí viéndote, y te mandan saludos, te mandan saludos a los dos, un saludo, un saludo prima, oye, espero verlas pronto, de verdad que tengo muchísimas ganas de verlas, y compartir como, hace relativamente poco, estuve por allá, por Bogotá, y me quedé en casa de, de orejito, y disfrutamos un montón, esa es otra familia que yo tengo allá, que quiero muchísimo. Qué lindo, mira, Meuka Marín, la querida Meuka Marín, te dice, orgullo cumanés, de pura cepa, dejando nuestra bella Venezuela, siempre en alto. Muchas gracias. Tenemos más comentarios, mira, te manda decir, Aide Gómez, que está muy orgullosa, de poder conocer, de que por él, se da a conocer nuestra música, en otras tierras, que eres un gran músico, qué lindo. Muchísimas gracias. Y te pregunta Silvana Lúvez, te está preguntando, ¿cómo oye música? Cuando le venía una canción, ¿cómo es que le suena la música? O sea, ¿cómo, de qué manera escuchas música? ¿Quién oyes? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te sale la música? ¿Cómo te suena la música? ¿No? Te pregunta Silvana Lúvez, muchas preguntas que le llegan. Con respecto a la música, digamos, a lo que yo escucho, evidentemente, mucha música cumanesa, mucha música tradicional de allá de Oriente, mucha música en general, de la música tradicional venezolana, pero me gusta mucho escuchar jazz, me gusta mucho escuchar música clásica, escucho de vez en cuando, música brasileña, tango, música, word music, música africana, flamenco, flamenco, de todo, me gusta escuchar de todo, porque creo que, más allá de la complejidad rítmica, o de la letra de la canción, que de repente no comprendo por algún lenguaje que tiene, es saber que cada una de esas músicas tiene la misma pasión por su raíz que tengo yo por la mía, y al final esa es la tierra, la tierra nos une a todos, y la música vive en el aire, y el aire no tiene fronteras, y eso tiene que, toda la vida, que siento que uno puede hablar con mucho amor por la música de uno, pero jamás pensar que la música de uno es mejor que otra, porque, ¿sabes? La música venezolana es la mejor del mundo, y eso me parece que son cosas que no se deben decir, ni siquiera decir que yo vivo, yo soy el mejor país del mundo, porque cada uno en su país va a decir exactamente lo mismo, entonces eso es lo que yo siento con la música en el momento de recibirla, la recibo con muchísimo respeto, y eso hace que la pueda percibir de una manera distinta, y que no tenga miedo tampoco de mezclar todo lo que yo quiera mezclar, porque no estoy mezclando música de países distintos, sino una música de una misma raíz, entonces a mí me suena la música un poco como en los discos, me imagino cosas que me pasan cuando estoy tocando solo, si estoy tocando solo, yo no tengo un percusionista, pero he escuchado como muchos percusionistas que me gustan mucho, y he descubierto un poco su manera de tocar, su estilo de tocar, entonces me imagino que estoy tocando con ese percusionista, o con ese baterista, o con ese bajista, entonces yo armo mi dream team de músicos con que quiero tocar, entonces quizás un día toco con Michel Petrucciani, que falleció, y que es uno de mis músicos favoritos, un pianista francés increíble, y resulta que un día estoy tocando y siento que estoy tocando con él, entonces trato de seguir lo que yo he escuchado de él, y empiezan a salir cosas que se parecen a él, y eso a mí me gusta mucho, un día estoy tocando funk, y me imagino que estoy tocando, no sé, con Steve Gatt, o con Vinny Colayuta, entonces son estilos distintos de tocar, y trato de escuchar eso, entonces creo que cuando uno escucha música y realmente se concentra en lo que está escuchando, descubres el cariño que le está poniendo ese artista a ese instrumento, entonces empiezas a conseguir muchas personalidades distintas con las que puedes interactuar imaginariamente, entonces para mí la música es un mundo súper mágico, y que agradezco tanto, porque hay tantas cosas ahí que no tienes que ir a ningún lado, no tienes que viajar, simplemente viajas dentro de ese mundo, y las posibilidades son infinitas. Jorge, tú hablaste de conexión, creo que estamos conectados, porque el tercer punto que quería hablar contigo sobre la parte de la empatía, y ya estás hablando de empatía, fíjate que la empatía en nuestro entrenamiento, hablamos de la capacidad que podemos tener, la habilidad que podemos desarrollar, para poder interesarnos en las cosas de los demás, aun cuando no están conectadas directamente con nosotros, entonces fíjate que tú hablabas de que uno puede interesarse como músico, o sea, eres venezolano, pero te interesas en la música de otra persona, por ejemplo, a lo mejor viene una persona de Chile, y te habla sobre la música chilena, y su música folclórica chilena, y en vez de nosotros decirle, oye, pero no, es que la venezolana es mejor, y déjame tocarte música venezolana, es de verdad, como tú lo acabas de decir, poner el interés, y decir, oye, que bueno, me gusta, y vamos a tocar tu música, vamos a comer tu música chilena, o tu música colombiana, o la música argentina, vamos a comer tu comida, vamos a beber tu bebida, vamos a tocar tu música, vamos a acompañarte en lo que a ti te gusta, entonces vamos a tocar el tema de la empatía, entonces la gente cuando le preguntamos en nuestro entrenamiento, ¿qué piensa? ¿qué es para ti la empatía? La gente siempre dice, bueno, es caminar en los zapatos de otra persona, pero claro, caminar en los zapatos de otra persona, pero que cuando caminas en los zapatos de esa otra persona es ver con los ojos de esa persona, es oír con los oídos de esa persona, es sentir con el corazón de esa persona, y es creer, es creer en lo que esa persona cree, aun cuando no es lo que tú crees, ¿no? Entonces es, tenemos una función del cerebro de que siempre queremos lo que la gente nos dice, la realidad de otras personas, la queremos comparar con nuestra realidad, por eso cuando una persona te dice, tengo frío, nosotros decimos, no, 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 no hace frío, y la persona te dice, no, yo no dije que hace frío, yo dije que yo tengo frío, porque no es lo mismo que haga fermo, entonces, en ese caso, me gusta, no dice, pero por ahí un poquito, creo que hay una problemita con la señal, importante, él es un músico de jazz, y yo decía, que había, tú sabes, dos tipos de músicos de jazz, ¿no? Y hay un tipo de músico de jazz que si tú estás en un grupo con ese músico de jazz y los sábados con él o con ella, entonces, lo que pasa es que la persona y toca, y entonces, te toca tocar en tú solo antes que esa persona, entonces tú vienes, y vamos a suponer, si yo toco el teclado y hago mi solo ahí, una cosa todo inspirada en ese momento, y cuando viene la otra persona, la persona toca algo increíble, maravilloso, todo el mundo se queda loco, lo aplaudan perfecto, pero el próximo sábado, no importa lo que tú toques antes que esa persona, lo que la persona toca es lo mismo que toca todos los sábados, entonces, claro, la persona es increíble con el instrumento y wow, es un bárbaro, pero siempre toca lo mismo, ¿no? Y entonces, no importa lo que tú toques antes que él, la persona te toca lo mismo, pero lo que él me contaba es que el otro tipo de músico de jazz, que el tipo de músico de jazz que es más inspirador y más admirado y que tiene un nivel de inteligencia emocional y un nivel de empatía más alto, es el músico que una vez que tú terminas tú solo y le toca a él o a ella, ellos van a empezar su parte haciendo un poco de una réplica de lo que tú estabas tocando y ellos empiezan por ahí y después construyen sobre eso, porque es una manera de comunicarte, oye, yo te estaba escuchando, yo te estaba sintiendo y aquí está mi interpretación de lo que tú estabas haciendo, mira cómo yo lo siento y de ahí, mira cómo yo voy a construir sobre lo que tú sentiste que yo también sentí para que construyamos algo juntos. cada sábado que tú tocas con esa persona, lo que la persona toca tiene que ver con lo que tú estabas tocando y la importancia de eso es que cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que hablar como tocan los mejores músicos de jazz, que es cuando lo que yo te diga a ti tiene que estar basado en lo que tú me estás diciendo, porque tiene que haber una conexión y que cuando yo te diga algo yo tengo que escucharte con atención y incorporar en lo que yo te voy a decir lo que tú me estás diciendo y ahí es como nos oímos, como nos oímos, nos escuchamos los dos con atención y vamos creando esa conexión que entonces hilamos nuestras ideas y así pues avanzamos juntos. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué te parece eso? Sí, totalmente, porque dicen que que está la pregunta puesta en el sitio, que quedó la pregunta puesta por allí. Vamos a ver, uy, ah, ok, ok, déjame ver, yo me tengo aquí, ah, la pregunta, esa es lista, yo se quitaba, Meuka, no me permitía quitarte de la pantalla, tenemos muchos comentarios y te lo vamos a leer, pero quiero oír ahí tu opinión sobre eso, ¿te ha pasado eso, algo así? Sí, totalmente, y yo creo que pasa mucho con los ensambles, mira, hay una de las cosas que yo siento que es la cuestión del protagonismo, cuando tú eres capaz de hacer un solo increíble, entonces estás esperando tu momento de hacer el solo, eso está perfecto, pero entonces mientras los demás están tocando, tú vas haciendo cosas porque quieres demostrar que eres increíble cuando el solo es de otro, siento que es lo mismo que pasa en las conversaciones, que es lo que estábamos hablando, entonces yo creo que no es lo mismo cuando tú conversas con alguien y de repente le dices, oye, ¿tú sabes de dónde soy yo? ¿De dónde eres tú? De Cumaná, claro, Cumaná, si yo fui para allá, mira, yo pasé toda mi infancia en Cumaná, y ¿cómo te fue para allá? Bien, yo fui para el Cruzambrón Acosta y yo me acuerdo que cuando estaba en el tercer año, tercer año, si yo el tercer año no sé, mi hermana, ¿sabes? Yo te dije, hermano, pero me vas a dejar echar cuento y me estás preguntando por algo, es exactamente lo mismo que pasa en la música, entonces de repente el pianista es increíble y hace un solo espectacular y viene el saxo a hacer un solo y él está todavía echando y haciendo cosas sobre el saxo y el saxofonista como hermano, o sea, yo mientras tú estabas tocando, yo te estaba escuchando y disfrutando de lo que estabas haciendo, entonces uno como músico cuando está en un ensamble debe poner toda esa sabiduría y todo ese virtuosismo que cualquiera puede tener y todo eso lo pones a un lado y pones todo el conocimiento al servicio del que está haciendo el solo, entonces cuando de repente estás haciendo un solo y yo te estoy tratando de acompañar y estoy tratando de hacer la base lo mejor que pueda para que tú te sientas cómodo haciendo ese solo y es lo mismo que y también cuando ese está haciendo un solo y hace alguna melodía o algo, de repente yo le contesto con un pedacito de la otra melodía para que él también sienta, oye, pero él me está escuchando y sabe lo que estoy haciendo y me está empujando a seguir haciendo cosas, exactamente lo mismo en las conversaciones cuando dice y resulta que yo fui a Comaná también como en el año 83, qué bueno hermano, y cómo te fue, ¿sabes? es distinto, o sea, tú estás también diciendo algo pero estás aupando al otro a que eche su cuento, a que diga lo que quiere decir, entonces eso pasa muchísimo en la música y es bien divertido porque uno descubre esas personalidades, tú estás en el público así viendo y tú dices, oye, este tipo para conversar con él debe ser un rollo porque aquí nadie se entiende y entonces creo que lo chévere es que cuando los músicos llegan a esos niveles tan altos, el virtuosismo nunca es primordial, siempre secundario, es más, lo puedes dejar hasta de cuarto, no es lo rápido que toques, es la empatía y cómo tú te desenvuelves en tu comunidad musical en ese momento, cómo hace que los demás también brillen y cómo cuando vienen a tu momento puedes brillar tranquilamente sin tener que demostrarle a todo el mundo qué tan virtuoso eres. Claro, oye, Fia, algunas personas están riendo aquí con tus comentarios, uno de tus habilidades es el humor y he oído alguno de tus chicas por aquí y por allá, fíjate, vamos a avanzar con el componente número cuatro que es, o sea, hablamos primero de la autorregulación, autoconciencia, la autorregulación, hablamos de la parte de motivación, empatía, el cuarto y la última es habilidades sociales, así que ya nos vamos a mover a habilidades sociales, pero antes de hacer eso vamos a leer algunos de los comentarios que te están dejando aquí, Jorge, muchos comentarios, muchos corazones, vamos a ver quiénes están por acá, el abogado Marcos Ramírez, Antonio y Marcos Ramírez, un abogado latino venezolano que está en la parte de Minnesota, muy buena gente, un saludo para Marcos, aquí tenemos a Claudio Figuera, le manda un saludo también, vamos a ver Daniel Mendoza, tenemos a Miss, a Junta, vamos a ver, Kumaragua, Mario, ah, ah, Mario G, Mario LG, wellness life, disculpe si no los estoy leyendo correctamente, te dice, Kumaragua te dice, saludos al compa y paisano Jorge de parte de Alí López, un abrazo a mi compa y alí López, excelente mandolinista, un abrazo de compa, Jorge, saludos de Víctor Hugo Márquez y Lourdes, que Dios te bendiga, que usted me dice siempre, estamos muy orgullosos de ti, tan bonito, imagínate, el orgullo de que yo tengo que conocer a esos grandes, yo los admiro y los quiero muchísimo, espero que pronto nos veamos y podamos compartir y reírnos un montón. Así es, Lane, la nena, la nena Riera, te dice, conocí a Jorge en un concierto de Nacho Iscaray y allí me enseñó a usar un afinador electrónico, aún guardo la chuleta, pero ya lo sé usar, gracias. Un abrazo, nena, qué fino, qué fino, pero imagino que ya le cambiaste la batería. Mariel y Cabello, te lo sé. Eso me encanta, conmigo, vamos a ver, conmigo, alguien, que si conoces a alguien, que de clases de cuatro en Santiago de Chile. No estoy seguro, pero si quieres escríbeme al privado, yo voy a tratar de averiguar qué cuatrinista está en Chile, a ver si te puedo dar unas clases, pero buenísimo. Yo estoy dando clases también, pero ya online, también es chévere las clases presenciales, pues tienen como, tienen como más, o sea, ese robo, si poder tocar juntos, es mejor que las clases online, sin embargo, las clases online también funcionan. Aquí te dicen felicitaciones, tiene un excelente nivel de empatía, te dice Omar Moreno, a Villas, 16 días, te dice, hola primo. Eh, hola primo, angelito, un abrazo, saludos a Maru y a todos por la casa. Saludos a mi compañito desde Guadalajara. Abrazo, angelito. saludos. Y fíjate lo que te dicen aquí, uno de los seres humanos, músicos, con la humildad que no le cabe en el pecho. Ojalá muchos músicos puedan seguir tu constancia y tu ejemplo. Te quiero, hermano. Oye, gracias, Vicen, José Vicen, un increíble cantante, oriental también, que vive en Miami, un gran hermano, y somos súper, súper panitas, y es más, cada vez que voy a Miami me atiende de mil maravillas, es donde uno, además somos compañeros de Jugar Trucos, lo único es que no le gusta matar a segundos. Emilio Alfonso Moreno te dice, quiero cachapa, quiero cachapa, quiero cachapa, el tres mayas dice, excelentes líderes, y aquí te dicen, saludos a Jorge desde Cumaná, esperamos tu regreso, y el de muchos músicos para reunirnos y hacer un canto a Cumaná, un abrazo de Cumaná Blues Band, Cumaná Blues Band. Qué fino, qué chévere, un abrazo también, entonces, tienen que escuchar el disco de Cumaná Blues Band, que está bien chévere, bien, bien fino, me gustó muchísimo, un abrazo a Emilio, que está diciendo, quiero cachapa por ahí, eso es por un cuento que tenemos con un amigo de nosotros, clarinetistas, a Emilio, Emilio es uno de mis grandes hermanos, uno de mis mejores amigos, está en Caracas, y bueno, siempre, siempre estamos en comunicación, y bueno, espero que pronto nos veamos. Buenísimo, entonces, yo pienso que la pregunta de esta noche era, si tú eres una persona con inteligencia emocional, y yo creo que por los comentarios que estamos leyendo y los que me han mandado, yo pensaría que a este momento vamos a decir que sí, y por cierto, uno de los comentarios que llegó fue de Mercedes Betancur, que es Mecha, es ella de Cumaná, la mamá de Luisana Madrid y de Arturo, pues una gente muy querida, que te envían pues muchos abrazos y muchos comentarios bellísimos de cuánto te quieren y te aprecian. Ok, entonces, nos vamos con la última, el último componente de la inteligencia emocional y después vamos a hacer un resumen de los cinco, vamos a tener tu closing ahí, ya que estamos como a unos 10 minutos de terminar nuestro programa de hoy. Entonces, el último componente de la inteligencia emocional de los cinco son las habilidades sociales, y esto tiene que ver con la habilidad que tenemos, la capacidad que tenemos de poder interactuar con otras personas. Entonces, tú comentabas algo que me gustó mucho, Jorge, cuando hablamos de la parte de la empatía, sobre cuando estamos trabajando en un ensamble, como dice, con otros músicos, y entonces ya pasó mi solo, pero cuando le toca el solo del otro, yo también todavía quiero ahí seguir con mi instrumento y no le doy espacio y no le doy espacio y la oportunidad a la otra persona pues que brille, ¿no? Entonces me gustó mucho, me encantó eso que tú comentaste, porque pasa en la vida real. Entonces vamos a trasladar esto a las habilidades sociales y pensando, entre los músicos, ¿no? Está cuando estamos arriba en el escenario tocando, tú tocas un instrumento y otro, existe esa conexión ahí y esa cortesía, digamos de una manera, y después abajo del escenario cuando estamos haciendo los arreglos para un concierto que tenemos o para un toque o si nos vamos a ganar una platica y tenemos que compartir ahí el dinero y la cosa, la manera como nosotros llevemos estas cosas, cómo nos relacionamos con las demás personas y la parte de generosidad que es uno de los que tú mencionaste hace rato, hablabas de la generosidad y el agradecimiento. Quiero que me comentes un poquito cómo ha sido tu experiencia. Primero empezaste en Venezuela tocando con otros músicos venezolanos, con otros músicos latinos, ahora has venido a Nueva York, tienes la oportunidad de tocar con muchos músicos famosos, Paquito de Rivera y otros, ¿qué ves en esas habilidades sociales? ¿Cómo son los músicos? ¿Hay algunos que son más humanos que otros? ¿Todos son iguales? ¿Importa? ¿Como músico es importante ser una buena persona o no? Tómate todo el tiempo que tengas, nos quedan como 10 minutos. Sí, mira, yo creo que creo que ni siquiera diría que es importante ser buen músico para ser buena persona para ser músico, yo creo que es vital ser buena persona para hacer cualquier cosa que uno haga y eso va primero que todo y ser buen ciudadano que a mí me parece que es algo que quizás a veces uno pierde, uno se concentra mucho en la felicidad individual y no te das cuenta de que por tu felicidad individual muchas veces te llevas por el medio la felicidad de otro y con eso hay que tener mucho cuidado también y yo siento que uno debe buscar eso, esa felicidad y tratar de estar bien con uno mismo siempre y cuando eso no afecte la felicidad de otro, eso es lo que más o menos quería comentar, pero con respecto a eso he visto muchos músicos, los músicos que más admiro son los músicos que son personas súper chéveres, yo he visto, he conocido a músicos que he admirado de toda la vida porque cuando los escucho en un disco me sorprende, me sorprende su habilidad de tocar y todo y cuando los veo en persona salen con unas cosas que yo digo wow, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo escuché, porque creo que ser buena persona tiene que ir de la mano con lo que tú haces musicalmente o al contrario, pero también siento que he visto personas como Paquito de Rivera que es un increíble, un increíble, increíble músico que nosotros lo hemos visto toda la vida pero además es una persona formidable con la que uno se ríe, disfruta, yo por ejemplo para mí todavía me sorprende muchísimo un día que Paquito me llama y me dice Jorrito, ¿qué vas a hacer el sábado? Yo estaba con mi esposa en ese momento y yo le digo no, no, no tengo nada que, ¿por qué? Oye, que me quiero como una jarepa aquí en la casa contigo y vente con tu esposa y Brenda para que Brenda quiera también aprender a hacer arepas bien y tal y yo que y llegamos a su casa y mi esposa Luisana que le mando un abrazote la quiero muchísimo se reunió con Brenda a hacer arepas y tal y Paquito y yo a tocar merengue y joropo venezolano en el estudio de él era una cosa que yo no creía porque yo decía este tipo yo lo admiro de toda la vida este es el genio del latin jazz y tener la posibilidad de compartir con él de esa forma de que me echara los cuentos sentirla como que todo el amor que él tiene por Venezuela todas las ganas que tiene de volver allá pero que él dijo que no volvía hasta que hasta que todo esto terminara este y eso me ha pasado con muchos músicos vi a otros músicos a veces no vale la pena decir los nombres porque creo que no es la idea hablar mal de otras personas pero a mí me pasó con un músico que admiro muchísimo de la talla de Paquito de Rivera y lo vi en un concierto y me pareció tan pedante o sea le dijo al ingeniero del sonido que tú me estás escuchando o sea paró una canción y le montó un rollo al ingeniero del sonido porque se estaba escuchando un feedback en el monitor entonces me parecía como falta respeto al ingeniero que está haciendo su trabajo y oye si no se dio cuenta de algo y tal entonces ya de ahí en adelante yo dejé de escucharlo o sea fue algo como que inmediato y tenía muchos discos de él y dejé de escucharlo y lo puse a un lado entonces claro que es importante porque de eso también tiene que ver o sea tus seguidores no son seguidores por lo que tú haces musicalmente solamente sino por quién eres tú y al final cuando entonces las manos no te empiecen a dar la misma cantidad de notas o de repente si tú estás tocando cuatro si yo estoy tocando cuatro y ya la mano derecha no toca tan rápido como lo hacía antes entonces ¿qué es lo que queda? queda la admiración por quien tú eres y pase lo que pase siguen yendo a los conciertos aunque tú no toques tan rápido como tocabas antes porque saben que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo desde el corazón y con todo el cariño que puedes entonces creo que es vital es vital ser buena persona para ser músico oye Jorge me gustó tocaste varios puntos y bien importante uno que tocaste es la parte de la autenticidad ¿no? entonces oímos algo la música que alguien crea y estamos imaginándonos una persona pero cuando la conocemos en persona no hay un match ¿verdad? en lo que oímos en su música y en lo que es la persona entonces ¿cómo ser entonces para o sea en tu caso y fíjate que tú estás comentando también algo que los seguidores que lo siguen a ustedes a los músicos no solamente están siguiendo por tu música sino integralmente como la persona ¿no? uno de los debates que hay afuera es si las personas que tienen cierto nivel de reconocimiento de fama si ellos tienen una responsabilidad de ser un ejemplo para los demás ¿no? lo vemos por ejemplo en la parte de los deportes los jugadores de fútbol los jugadores de básquetbol que llegan a ser pues uno son unas inspiraciones para las nuevas generaciones y sin embargo bueno lo que yo hago en el lugar de juego en la cancha y lo que yo hago en mi vida no tiene nada que ver esa es mi vida personal y tal entonces quiero que me comentes un poco ya nos estamos acercando al final de nuestro live de hoy de nuestro en vivo y quería que cerraras un poco con algunos componentes uno es entiendo que estás dando clase que tienes niños o una nueva generación pues de niños que están tomando clases contigo sobre música venezolana sobre música folclórica quiero saber de alguna manera incorporas esta parte de la parte personal como somos como personas eso es algo que tú le hablas a los niños sobre eso que hay un poco sobre ti y nos vamos a acercar entonces al final aquí de nuestro show hoy sí yo creo que hay algo bien importante y sobre todo ahorita en el mundo de las redes sociales mucha gente cree que que mientras más seguidores tienes más importante eres mientras más seguidores tienes más responsable tienes que ser con esos seguidores o sea yo creo que hay muchos en estos días hay muchos influencers que se le llaman así que que lo que están haciendo es un desastre hay otros que están haciendo un trabajo hermosísimo o sea vean no sé a Michael Malamette tiene una cantidad de seguidores pero él habla cosas súper bonitas y te pone como en un momento en que tú dices oye me provoca buscarlo y escuchar lo que está haciendo hay otros que son una pero dicen un millón de groserías por cada mil palabras eso no me parece que sea que sea un que se autodenomina influencer o por lo menos no tiene idea de la responsabilidad que es que alguien te siga entonces una sola persona que te siga tú no sabes si le puedes cambiar la vida o echarle a perder la vida con algo que tú estás haciendo porque te sigues como ejemplo mucha gente por ejemplo seguía a Charlie Parker que es uno de los grandes saxofonistas y Charlie Parker también utilizaba drogas y había muchos chamos que que estaban empezando a utilizar drogas porque pensaban que eso era lo que le daba a Charlie Parker la maestría entonces tú no puedes o sea yo adoro a Charlie Parker y entiendo que eso era una enfermedad pero él no quizás él no fue responsable en hacerle entender que muchachos mira yo hago esto esto es un vicio esto es una locura pero no lo hagan por favor no se metan en este rollo esto no tiene nada que ver con la música o sea yo creo que uno tiene que ser muy responsable con la gente que uno lo sigue entonces sobre todo con los chamos por supuesto que cuando estoy dando una clase o estoy hablando estoy haciendo un taller en alguna universidad o en algún colegio para mí es primordial decirle a ellos la importancia que tiene la música en uno como ser humano y que la música como decía desde el principio la música no es ningún tipo de competencia yo no quiero que en una clase nadie me demuestre que pueda ser más que otro yo quiero que el que vaya a hacer algo me demuestre que lo está haciendo de corazón y eso para mí es realmente lo que vale cada uno tiene un sentimiento distinto una historia distinta una cantidad de música distinta que escucha y eso se respeta ese individuo tal cual como es y tal cual como siente entonces lo que me gusta decirle a ellos es que aprendan a respetar a sus compañeros aprendan a decir de repente si ven que a alguien no le está saliendo algo bueno déjame ayudarte porque la intención no es que tú no toques bien para que me vean a mí que toco mejor no sino que tú le des a cada uno todas las posibilidades que se desarrollen internamente y que den todo todo el corazón con todo lo que con todo lo que son pues entonces creo que es bien importante que cada uno ayude ayude a que está al lado y todos nos concentremos en que en que la música nos gira en torno a nosotros todos giramos en torno a la música y cuando comprendemos esto sabemos sabemos dónde sabemos dónde estamos parados sabemos que estamos digámoslo de esta forma hasta subordinados a la música y tenemos que guardarnos firmes aquí está la música oye yo estoy aquí soy tu servidor oye muchas gracias Jorge hemos aprendido muchísimo esta noche de muchas cosas hemos aprendido de la música hemos aprendido de inteligencia emocional a través de ti y lo ejemplo con la música y hemos aprendido un poco más de ti yo particularmente soy uno de tus fans uno de tus seguidores te admiro me encanta y pienso que eres una excelente representación de Venezuela de Cumaná de los latinos y quiero darte las gracias por hacer lo que haces de la manera tan bien y por ser una persona tan buena y tan generosa para los demás antes de cerrar nos quedan apenas unos poquiticos minutos quiero leerte algunos de los comentarios que la gente te está diciendo te están enviando saludos pues de muchas partes de Venezuela y aquí te Greta Miquilena desde Nueva York te manda un saludcito mira Pastor Hernández que está aquí en los Estados Unidos originalmente de Cumaná te dice qué gusto verlos juntos un inmenso abrazo son nuestro orgullo mi alegría es inmensa esa sencillez que ambos poseen es característico de los grandes del espíritu un inmenso abrazo pa'lante muchachos te dice Pastor Hernández un abrazo profe qué chévere qué bonito verlo por aquí Armando Luis Fallá dice la música guarda relación directa con los sentimientos y las relaciones humanas y Omar Moreno te dice la habilidad artística merma y muere la habilidad humana se mantiene por siempre para nuestro orgullo y nuestra satisfacción y de Matatosi Matatosti perdón te manda saludos desde Caracas y Jorge Luis buen día dice grandes los dos grandes de Cumaná y Antonio Pichardo te dice buenas tardes saludos desde México con Raíz de Venezuela entonces ha sido una gran alegría un gran placer Jorge sigue adelante con la música que Dios te bendiga estamos muy orgullosos de ti orgullosísimos de ti y dinos tus últimas palabras entonces para que se nos acabe este live de hoy bueno sabes que una de las cosas que más me gusta y aquí de repente que me siento feliz por ser como soy es el hecho de que mi papá me dice por ejemplo que él se siente más orgulloso de mí cuando alguien le dice oye tu hijo si es buena persona me encanta compartir con él es buena gente tiene buen espíritu me dice que eso lo llena muchísimo más que cuando dicen tu hijo es un virtuoso del cuatro tu hijo toca muchísimo entonces eso me hizo entender que yo tengo que seguir siendo quien soy seguir rindiéndole tributo a eso que me ha enseñado a mi padre para hacerlo sentir orgulloso de lo que soy como persona y no lo que soy como músico como artista y yo creo que eso es lo mismo que tenemos que enseñarle a todo el mundo que primordialmente uno tiene que ser tiene que ser un ser humano íntegro ayudar ser generoso ser bueno ser empático y después lo que sea profesionalmente eso va en segundo plano muchas gracias muy lindo Jorge que alegría todo ese amor que lleva en tu corazón que Dios te bendiga siempre un abrazo un placer saludos a todos gracias 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 gracias